Muy buenas chicos, bienvenidos al último episodio del Rock to Gold Cuchillo Balístico de Black Ops 2 Aquí lo estáis viendo en pantalla, Cuchillo Balístico, Camuflaje de Oro, Nivel Máximo Ha terminado la serie, este va a ser el último episodio Vamos a jugar una partida o un par de ellas con el Cuchillo Balístico de Oro Con ese Camuflaje de Oro que le queda bastante bien, he de decirlo Y nada chavales, ya estoy pensando en el siguiente Rock to Gold en Call of Duty Black Ops 2 Yo espero que sea muy apoyado, lo único que voy a hacer es grabarlo totalmente completo Para tenerlo ya grabado y editado y tal, solamente lo único que tendría que hacer es subir los vídeos Por supuesto, para subir las miniaturas, subir los vídeos, poco a poco Antes de eso haré un pequeño trailer de los mejores momentos, me gustaría tenerlo ¿Vale? Para que lo veáis y bueno, por supuestísimo, nada Y espero que lo disfrutéis como siempre y vamos allá Buscamos partida Bueno chicos, mapa del LUM, Panamá, República de Panamá Viva la gente de Panamá, por supuesto Hay gente, hay poquita gente creo que en mi canal de Panamá Por supuesto, la gente de Latinoamérica, os quiero un montón Vale, venga, vamos, vamos a darle fuerte Cuatro contra cuatro, si no me equivoco Y si mis cálculos no me fallan Aquí estáis viendo el cuchillo balístico La verdad que cuando le da el sol, reluce bastante bonito Y hay que tenerlo en cuenta Así que bueno, vamos a ver Parece que es como la primera partida que jugué en el episodio anterior Vaya hombre, me mata Me mató, oye, me mató ese hombre ¿Te imaginas que ahora no mató a nadie? Y se me van las fuerzas What, what, en el aire, madre mía lo que te da compañero Esta conexión va un poquito fatality La verdad Me quedo sin A pelo A pelo Que te mueres Que te mueres, crack Vale, lo mato Hostia tío, lo he visto ahí Le he visto algo Digo, no creo que sea un nota Efectivamente era un nota Era un camperillo, oye Un camperillo de cuidado Un camperillo de cuidado Oye, joder Te moriste Y el tío de la escopeta que hace aquí Morte ya, coño Tantas escopetas Otro más Madre mía Pero si me estoy poniendo en todo el medio Y Oye, ese chaval no se va a mover de ahí ¿No? Por lo que estoy viendo Así que vamos a irle por detrás Ha sonado un poco mal Pero sí, vamos a irle por detrás Ah, y había otro más por ahí Había otro más por ahí Mierda Vale Otro por aquí Oye, ¿en serio tío? ¿Que no muere? ¿De verdad me estás contando eso? El tío le pega un tiraco Y no muere Uy, vaya cabello me ha salido Seguirá aquí tío Me vas a cuchill Me vas a venir tú a cuchillarme Compañero Si soy el rey del Tomahawk Por cierto Un saludo muy grande a Elisone tío El rey del Tomahawk Uy Te mueres Ese sí que es una máquina Con el Tomahawk Y con el cuchillo balístico Oye La conexión ¿Que me estás tangando o que? Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Por todo el coche No puede ser No puede ser tío Flipante Nota lo que tiene montado ahí La trinchera tío La trincherita Uno menos Son los trucos de No te he visto ¿Eh? Oye What? Ya lo tengo What? Descargo Pues no muere tío Bueno Un cuchillo Otro más Hostia Que de gente había ahí Por Dios Que de gente tío Había ahí chaval Te imaginas que me cargo los tres Vamos Me cargo los tres Y me pido la partida Literalmente Y aquí se termina el episodio UAV aliado en el camino ¿Oh? Movimiento En pie Jejeje Que buenas son La DJ T fontanera No tengo balas Que te mueres crack Uy Están ahí todos Están en la casa Limpieza a fondo Me llaman Limpien pasillo tres Por favor Limpien pasillo tres Por favor Limpien pasillo tres Gracias Me la acabo de cargar yo Me acabo de hacer una triple baja Como el que no quiera cosa Voy a tirar el contra Voy a tirar esto ¿Te imaginas que hago sin? Hago ¡Pam, bam! No, eso va a ser imposible Porque está muy empinado Pero bueno Un día Un día podría hacerse ¿Están todos esperándome atrás? ¿O a mí me merece? El taller de mecánica Que hay gente Uno por aquí Y había otro, tío Había otro No está ahí Madre mía Encima agachado Qué cerdo Acá ha destrozado mi ¡Epa! Bueno, pero vamos a ver Pero aquí la peña, tío ¿De tres en tres o qué? ¿Qué me estás contando? Aquí viene gente Para que te la lleve ¡Uy! ¡Rippet! ¡Rippet Smoke! ¿Te imaginas, tío? Es que me lo pienso Y me pongo cachondo y todo Han matado, ¿no? Sí Han matado a un güey ¡Me hago la última! ¡Sí, señor! 27-13 Madre mía Muy buena partida La verdad Para ser la primera Después de... De nada Porque estoy grabando Este mismo día Estoy grabando dos o tres partidas Dos o tres vídeos Perdón Llevo... ¿No te suena, amigo? ¡En pie! ¡Tío! ¿What? ¡Ya verás bien, hombre! ¡No te suena! Geofame Dios Me está diciendo Que si me suena ese nombre La verdad es que sí De algo me suena El nombre ese De algo me suena Geofame Creo que sí Que me suena de algo, tío Este chaval Lo que pasa es que no sé Bueno, pues... Un soluto muy grande, compañero Por... Por estar ahí, tío No sé No me acuerdo muy bien Pero creo que me suena de algo, tío Creo que por Twitter puede ser Si no me equivoco ¿Cree? Si no me equivoco Así que, bueno Mapa del Loom Creo que vamos a jugar otra vez Quiero una mapa del Loom Obviamente me he sacado Una buena partidita ¿Vale? Vamos a jugar otra partida más Y ahí lo vamos a ver Así que nada, chicos Pequeño corte Y regresamos En nada En... Ya Pues nada, chicos Panamá República de Panamá Oh, yeah Vamos a jugar con el mapa de Loom Vamos a ver qué tal Esta va a ser la última partida Del Rock to Go, obviamente Con el camuflaje de oro Vamos a intentar Hacer algo guay, tío Vamos a intentar hacer Un 360 Quizás me vaya a costar bastante Pero vamos a ponernos en alta A ver Vale, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar hacer un 360 No me importa las veces que me matan Madre mía Madre mía Ese hombre no se mueve Necesito sensibilidad más bajita Uh, 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 uh Bueno, 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 bueno Aquí la gente... Aquí la gente pilota, ¿no? Aquí la gente pilota un poco Oye Que hay gente, ¿no? Mira, gente, tío Donde el puñeta está No veo a nadie Si no está ahora ahí, ¿no? El primerito El segundito Y nadie Oh, hostia Vaya lagazo, tío Oh, cambiando de host Lo tengo, creo que Delante mía, ¿eh? Si no me equivoco Lo tengo Delante mía Bueno Bueno, bueno, bueno Mapa de aftermatch Oh, yes Oh, fucking, yes No me gusta este mapa Pero bueno Es decir Los mapas peores Que no me gustan Me sacan nucleares, ¿sabes? Es sin sentido Pues muy bien Pues muy bien Oye, muy rico todo Sí, señor Si aparezco ahí Difícil Y voy a matar a uno Pero bueno Distances muy largas Te he salvado la vida No te he salvado la vida Lo siento Entonces es que no te la merecías Atención Máquina de muerte Enemiga en marcha Sube Sube, búho ¿Qué más gente? Escucho un cargador ¿Hola? Tengo miedo Está muerto Pensaba que me iba a aparecer Hostias Yo Madre mía El pavo No hay a full Oye, a full De bicho Sí, señor Con la máquina de muerte ¿Qué coño, tío? Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Te moriste, huevón Me van a matar Estoy muy tocado de vida, ¿eh? Ay, que no me ha visto Ay, que no me ha visto Se la he jugado Espera Espera Gua, tío Me Enfrente No me lo esperaba tampoco Enfrente Vale, por lo menos me he cargado De la máquina de muerte Que bueno, a ver Que no pasa nada Con la máquina de muerte Porque Luego te puede recuperar La máquina de muerte, ¿sabes? No O sea, que a esto no se ganchan las balas Eso no se determina Es una jodienda No hay nadie aquí Te moriste Te moriste ¿Hay más gente? Dios mío Qué paz guato Toma pa' ti Aquí hay más gente, ¿no? Me voy a ir de aquí Porque estoy siendo demasiado amigo Y yo Yo tengo amigos Pero tampoco quiero tanto, ¿sabes? Vale ¿Dónde están las notas, tío? No tengo ni idea Voy a tirar el cazador para allá Se me ha bugueado el cazador Se me ha bugueado su puta madre Vale, doble No, una Se llama la esperada, ¿eh? Esa técnica es la esperadita Y aquí creo que me va a venir uno Aguanta, papi Aguanta, papi ¿Te imaginas, tío, que le meto? Que sería muy top Voy a dejar de tirar balístico Porque no me voy a quedar sin ellos, ¿sabes? Iba a ser eso un problemilla Aquí creo que hay gente Ah, pues no Sí Había uno Mierda Había uno, joder Se ve un poco lagueado, ¿no? Pero me estoy dando cuenta, ¿no? Me estoy dando cuenta de que en esta partida última ¿Qué razón tengo yo que se me ve lagueado? Y ahora no Jaja, qué guay Espero que no se haya visto mucho lagueado Pero así se va a quedar, chicos Como siempre Espero que haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué os ha parecido Voy a crear una lista de revolución Sobre el Road to Goal Cuchillo balístico, ¿vale? Y como dije en el anterior episodio, chavales Bueno, me voy a quitar los cascos Para no gritar tanto Como dije en el anterior episodio Voy a crear Voy a hacer otro Road to Goal De otras armas Aquí en Cauti Black Ops 2 Para que no siga Para que no se vaya muriendo Black Ops 2 Porque yo sé que os gusta Os gusta que haga vídeos Que haga series Por supuestísimo Que haga directos también Así que He pensado otra serie Lo que pasa es que esta serie Lo que voy a hacer es Grabarla entera Y cuando esté grabada entera Subidla poco a poco ¿Vale? Para no tener No sé En plan Lo que me ha pasado con esta serie ¿Vale, chavales? Así que nada Chicos, de verdad Espero que os guste Espero que este 2020 Estemos a full en el canal Que estemos a full Obviamente yo voy a intentar Dar todo lo máximo de mí Voy a estar Muy Muy involucrado en el canal Como siempre Con nuevas series Con nuevos vídeos Por supuesto Más directos Muchísimos Muchísimos juegos ¿Vale? Nuevos al canal Obviamente juegos Para pasarnos al modo histórico Entre todos Y nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta serie de Rocktruck por el Cuchillo Político Que la verdad Ha estado bastante, bastante guay Y por supuesto Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!